Saludos amigos de Investigando la Historia. No sé si se acuerdan que hace varias semanas atrás fui invitada al canal Razón o Fe. Pipa me invitó a su espacio que se llama Pregúntale una Atea. En esa ocasión, en esa transmisión en vivo, muchas personas entraron, hicieron sus preguntas en torno a mis creencias, historia antigua, todo eso. Pero una de las preguntas que me llamó la atención y que quedé en generar este video para poder explicar más a fondo, fue la pregunta que me hizo Proton. Así se llamaba el usuario. Entonces, para poder explicarles un poco más en detalle, les quiero mostrar ese pedacito de video que surgió en esa transmisión en el espacio de Pipa. En el Génesis 1 tenemos este verbo que dice hacer, que es asá, y vara, que es crea. Entonces, cuando en el día cuarto se nos habla de que Dios, asá, hizo el sol, efectivamente se habla de que Dios hizo el sol. Soy ateo, evidentemente uno de los puntos más fuertes por la cual soy ateo es por la inconcordancia de la Biblia con la realidad científica, pero te vas a encontrar con cristianos que tratan de reinterpretar la palabra asá, como que en el día cuarto lo que hizo Dios fue reconfigurar el sol en lugar de crearlo, hacerlo. Entonces, ¿cuál es el problema en cuestión con este tema de los verbos? Génesis 1.1, Génesis 1.16. En Génesis 1.1 tenemos el verbo vara, que sería el verbo crear. Y luego en Génesis 1.16 también hay un verbo que tiene relación con hacer, crear, que sería el verbo asá. Génesis 1.1, que sería diría, en el principio creo Dios, los cielos y la tierra. Creo, vará. Mientras que en Génesis 1.16 aparece un verbo similar, se comporta de una manera similar para ejecutar acciones, que sería el verbo asá. ¿Hizo Dios los dos luceros mayores? El lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas. ¿Hizo Dios? ¿Por qué dice hizo Dios y no creó Dios? Entonces ahí vienen estas especulaciones, bien, del mundo cristiano. No, es que algo lo hace a partir de algo y el otro lo crea a partir de la nada. Sabemos que hay una doctrina muy fuerte dentro del cristianismo, que es la doctrina de crear de la nada, creatio et nihilo, que ellos creen que Génesis 1.1, Dios, según el texto, crea a partir de la nada. Eso no es así. Pero bueno, vamos a hablar de estos dos verbos. Yo estoy aquí con mi pizarra en mi tablet para poder compartirles lo que les voy a explicar de ambos verbos. Entonces voy a compartir pantalla. Y acá, como ustedes ven en su pantalla, hacia el lado izquierdo es lo que vamos a trabajar, que es la pizarra que yo voy a estar utilizando desde mi tablet. Génesis 1.1, Génesis 1.16, y abajo les escribo Génesis 2.4. Luego les voy a explicar por qué se los escribí ahí. Eso es como un apunte con anterioridad. Génesis 1.1, al lado en azul, ustedes ven la palabra del verbo crear en infinitivo. Bará, el infinitivo es libro. Bueno, ustedes recuerden que yo no hablo hebreo, entonces si yo no pronuncio la rej, como una rej, algo gutural, me perdonan porque ustedes saben que yo no soy hebreo parlante, sino que soy chilena y hablo español. Pero bueno, el infinitivo de Bará sería libro. Mientras que en Génesis 1.16, el verbo azar, su infinitivo es la azot. Entonces voy a escribir cómo es que vemos el verbo Bará en Génesis 1.1, en hebreo. En hebreo, Bará se escribe... Bará, que es una bet, una rej y una alef, Bará. Mientras que en Génesis 1.16, Dios hizo estos luceros en el cuarto día, Dios los hizo, pero según la interrogante de Protón, ya habían otras cosas creadas, entonces esto se hace y por eso no se utiliza Bará, sino azar. Y ahí sería la diferencia. Pero no, no es así. Lo que leemos en Génesis 1.16, tampoco lo vamos a leer como azar. El infinitivo sería la azot, pero cuando nos acercamos al texto hebreo, comienza con un bayas. ¿Por qué? Porque esta es una forma bien exclusiva del hebreo bíblico, la forma que se llama bayfal o baytol, que es cuando un verbo que está en tiempo futuro pasa a tiempo pasado. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar en el texto hebreo en Génesis 1.16 escrito? Lo vamos a encontrar así. Una va, una yud, una ain, y una sí. Bayas. Me salió horrible, me perdonan, pero este lapicito digital no es muy exacto. Entonces, sigo insistiendo con el tema. ¿Será que bará se utiliza porque se crea de la nada y bayás, en este caso el verbo azar, que proviene del infinitivo, la azot, se utiliza porque ya Dios creó algo con anterioridad? Génesis 2.4 nos va a dar la respuesta, si realmente es así o no. Lo que sí puedo contarles es que yo me asesoré tanto con el morey en mi palacio, mi amiga Sandra, que siempre me ayuda con el tema del hebreo, y también recurrí a Jacob de filosofía judía, porque yo quería saber qué decían los sabios judíos en la antigüedad respecto a Bará. Si era realmente creación de la nada, como hoy en día creen en el mundo cristiano. Entonces, les preparé un pequeño PDF, tiene tres diapositivas para que puedan ver qué es lo que me compartió Jacob. Pero desde ya puedo decirles que esto de la creación de la nada y que Bará es porque Dios crea de la nada, es totalmente una desinformación. Hoy en día el verbo Bará, del infinitivo libro, ya no se utiliza. Hebreo moderno lo que se sigue utilizando hasta estos días es el asá, que sería del infinitivo la azot. Entonces, en el día a día, cuando una persona en Israel o una persona que está hablando hebreo quiere hablar de que está haciendo algo, va a utilizar el verbo del infinitivo la azot como otros verbos más. Me explicaba Sandra que hay varios verbos que tienen relación con hacer, con crear. Entonces, ¿qué es lo que me comenta Jacob? En estas diapositivas, Jacob nos quiere contar, nos quiere explicar que Bará, de la manera en que se comporta, de la manera en que se utiliza en el texto bíblico, no tiene relación con crear de la nada. Entonces, comienza así la primera diapositiva. Bará, relata Génesis 1.27 que Dios creó, va a ir Bará, y nuevamente vemos ahí esa forma que es exclusiva del hebreo bíblico, como les comenté con anterioridad, que sería la forma Baifal, Baitol, que es pasar un verbo del futuro al pasado, Baibra, creó, al hombre en su imagen, etc. Entonces, la palabra Bará no significa crear de la nada. Literalmente, ahí la Torah nos dice a partir de qué creó Adán, bien sea de una idea o de algo físico. Esto se corrobora en Génesis 5.1 donde se usa el mismo verbo. El Midrash dice que al ser humano nos crea a partir de una idea. Esto está en Bereshit Raba 8 que dice que Hashem, Dios, Yahvé, primero creó la necesidad alimenticia del ser humano y luego sí creó al ser humano en sí. Dice, beahar kach verao, o sea, se descarta la noción de crear de la nada porque ya hay algo, bien sea una necesidad o sea una idea. Luego, lo mismo ocurre con Isaías 4.5 sobre que Hashem va a poner una nube sobre el monte Sion. Ahí usa el verbo Bará. Ahí la connotación es de esparcir una nube, no de crear una nube. Este versículo se puede comparar con Salmo 105.39 por lo que la idea no es algo nuevo de los textos hebreos. Por lo tanto, ya hay una idea de que el verbo Bará no significa crear de la nada. El Radá comenta que ahí en Isaías 4.5 es como la nube que rodeaba a Israel en el desierto. Nuevamente, no es crear de la nada. En Josué 17.15, 17.18 se usa el verbo como cortar u vereta. Esto es opuesto a crear de la nada, puesto que implica dar forma a algo ya existente. En Ezequiel 21.24 aparece esa raíz Bet, Resh, Aleph, pero no como se conjuga en Génesis, sino como Baré. Entonces, volvemos a ver la raíz Bet, Resh, Aleph. O sea, esto significa que el verbo Bará no es exclusivo para Hashem. De hecho, el verbo hacer, Asá, que era la pregunta de Protón, aparece muchísimas veces más en relación a la creación de Hashem. Es más, cuando el Tanakh habla de Hashem como creador de los cielos y la tierra, utiliza, usa el término Konee y no Boree. Así sale en Génesis 14.19, 14.22, etc. Esto sería parte porque me envió un texto muy largo, sabemos que Jacob está muy preparado también en arameo, entonces también me mandó información de arameo, incluso de Acadio, pero yo no le podía pasar toda la información que Jacob con mucha generosidad me compartió. La última diapositiva es lo de Génesis 2.4, ya que se cree desde el mundo cristiano que Bará es exclusivo para crear de la nada, como dice Génesis 1.1, y Asá sería hacer algo que ya estaba creado como reformularlo. Bueno, con Génesis 2.4 vamos a entender que eso no es así. ¿Por qué? En Génesis 2.4 se está utilizando Asot, Asot, se los encerré ahí en rojo en la pantalla, Asot, Adonai, Ollaveh, Elohim, Eretz, Be, Shammai, Asot. Esto sería del verbo Asá, del infinitivo La Asot. Acá está la traducción. Estos fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día en que Yahvé hizo Dios, Yahvé, Dios, la tierra y los cielos. ¿Por qué aquí no utiliza Bará? Si este capítulo, Génesis 2.4, está mostrando el día, está hablando del día en que Yahvé, Dios, hizo los cielos y la tierra, tal cual Génesis 1.1. ¿Por qué aquí utiliza un verbo que sería el verbo Asá? Mientras que en Génesis 1.1 para hablar de lo mismo utiliza otro verbo. También tenemos que recordar en las capas de redacción que hay distintos autores de distintas tradiciones. Entonces, la tradición de Génesis 2.4, la creación de acá, no es la misma que la de Génesis 1.1. Entonces, la tradición, el redactor, el escritor utiliza el verbo que en ese momento quiero utilizar, pero que tenga relación con hacer algo. Entonces, eso de creación de la nada, de verdad que ya debemos pasar de eso, porque hoy en día hay muchos avances en cuanto al texto hebreo, la gramática hebrea, y ya no nos sirve seguir creyendo que Génesis 1.1 habla de crear de la nada. No, porque realmente dice el mismo texto que la tierra estaba vacía, que la tierra estaba desolada, que había materia en el ambiente. Entonces, la idea de Génesis 1.1 no es crear de la nada, crear a partir de algo. Así que espero que les haya gustado el video. Aprovecho de agradecer tanto a Sandra como a Yelmi, como a Jacob, que siempre están apoyándome para poder tener más documentación respecto a distintos temas que quiero tocar, que tienen relación o con el texto hebreo o con la Biblia hebrea. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal si es que no lo están. Compartan este video y dejen un like y un comentario porque de esa manera apoyan muchísimo el canal de YouTube de Investigando la Historia. También recuerden que hay grupo de WhatsApp si es que quieren participar, unirse a ese grupo. Y también hay un canal de Telegram para la gente que no utiliza WhatsApp y que solo tiene Telegram para que puedan estar actualizados de los videos que se suben, de las transmisiones en vivo, próximas a compartir a través del canal de YouTube de Investigando la Historia. Nos vemos en otro video. Adiós.